Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company. Y pues bueno, así como lo leyeron en el título Confis, así como lo leyeron en el título Cracks, pues bueno, resulta que ya se canceló precisamente lo que es la actualización que el día de hoy iba a haber. Y pues bueno, si no estabas enterado, pues bueno, ahí en la publicación, o bueno, más bien publiqué algo aquí en YouTube, en la comunidad, mencionando que pues bueno, la actualización completa, la actualización completa, pues bueno, ya la iban a posponer, ya sea bien para la próxima semana. Pero, aún así, tenemos noticias, ya que pues bueno, la verdad es de que han mejorado lo que es el mando dentro de la plataforma de PC. Así es, pues la verdad es de que ustedes ya saben que yo juego ya sea bien en PC, pero pues bueno, obviamente me gusta seguir jugando con el mando, porque me cuesta muchísimo trabajo seguir jugando, bueno, tratar de acostumbrarme a lo que es el mouse. Entonces, pues bueno, espero que en un futuro pueda seguir jugando en PC con mando, porque pues bueno, obviamente ya saben que yo me acostumbro mucho a lo que es el mando y todo ese pedo. Bueno, en fin, la cuestión es, mis queridos confitones, que pues bueno, aparentemente, aparentemente, pues bueno, le han estado haciendo modificaciones, ya sea bien, le han estado haciendo modificaciones a lo que es el juego, le han estado haciendo modificaciones al juego, aunque no haya actualización y pues bueno, lo han estado mejorando. Y pues bueno, déjenme les comento, cracks, déjenme les comento, que acaban de meter lo que es el nuevo modo de extracción. Así es, recuerdan que anteriormente estaban ahí mencionando en Twitter que pues bueno, iba a ver lo que era un modo de extracción y que no sé qué. Y pues bueno, también en el video, que pues bueno, también les había comentado ahí en el video de la actualización que se iba a venir, o bueno, no en la actualización, sino en lo que iba a ver posteriormente, ya sea bien en lo que era dentro del juego, pues era este modo que es lo que estamos viendo ahorita un gameplay de fondo, es el modo extracción, donde pues bueno, realmente estamos viendo ahí lo que es como un tipo cuadro, bueno, es así como una bomba ahí almacenada, no lo sé, es como una tipo bomba, donde tienes que como que activarla, vaya, ¿no? El primer equipo que la active, pues bueno, obviamente tiene que protegerla para que el otro equipo pues no la desactive y viceversa, ¿no? Entonces siento, confis, que este es un... ¡Ah! Me encantó, confis, la verdad me encantó este modo de juego, está súper genial, está súper divertidísimo y obviamente, obviamente todo depende del equipo que te toque porque antes de esas partidas, pues bueno, antes de estas partidas me eché o algunas otras y la verdad es de que, pues bueno, ya está los compas no sé desde a qué hora esté el modo de juego, pero es que de verdad, o sea, si se dan cuenta tanto el equipo contrario como lo que es mi equipo traen a lo que es Phantom entonces, de alguna manera como que le agarraron la maña le agarraron la maña, ya sabían a lo que es este modo de juego y se llevan a la Phantom porque, pues bueno, al momento de que alguien está desactivando o está más bien activando la bomba te lanzan lo que es el pinche humo este de la Phantom que te detecta, obviamente, te lo avientan y pues nomás se vuelve un maldito caos, wey, porque esos weyes te pueden ver te empiezan a disparar, te empiezan a aventar pinches granadas te empiezan a atascar de todo porque te están viendo que estás ahí activando lo que es la bomba entonces, la verdad es que está súper genial a mí me encantó muchísimo, chicos a mí me encantó muchísimo lo que es este modo de juego y la verdad, siento que va a pegar Machine Confist algo que les había comentado es de que, pues bueno, obviamente recuerdan que en el directo, precisamente del día de ayer había subido un gameplay precisamente también, aparte del directo había subido un gameplay donde, pues bueno yo estaba jugando con mando en PC y todo este rollo en el directo del día de ayer les había comentado que, pues bueno, el juego no detectaba al 100% lo que era el mando ya que presentaba, pues algunas fallas vaya, presentaba lo que eran algunas fallas entonces, ¿cómo se llama? presentaba lo que eran algunas fallas por lo cual el mando no reaccionaba como tal entonces, al momento de abrir lo que era la tienda bueno, al momento de querer abrir lo que era la tienda pues no funcionaba la tecla o bueno, en este caso no funcionaba la flecha hacia arriba no me dejaba abrir lo que era la tienda y tenía que abrirlo ya sea bien con el teclado abriendo o presionando la tecla B y con el mouse seleccionando lo que quería comprar aparte de eso en la tienda, recuerdan que también les había comentado que querías comprar el, digamos, un nivel del arma ¿vale? del arma principal querías comprar un nivel y al momento de presionar el botón para poder comprar ese nivel bueno, como que se trababa o no sé qué pasaba y compraba dos niveles y eso hacía que te quedaras sin dinero para poder comprar pues una granada una flash o lo que quisieras comprar adicional pues eso también ya lo arreglaron confis, eso también ya lo arreglaron entonces quiero yo creer que pues bueno, obviamente quiero yo creer que así como ya arreglaron aquí lo que es el juego de PC para que el mando pueda detectarlo al 100% pues quiero yo creer que también ya pudieron haber solucionado el problema para la gente que juega PlayStation con mouse y teclado entonces este supongo que ya lo han de ver arreglado ya lo pueden probar y ver si realmente ya les funciona esa es una partida chicos donde pues bueno el otro equipo realmente no metía ni las manos yo me estaba quejando anteriormente yo me estaba quejando porque de verdad que no no, o sea siempre me tocaban los equipos malos o sea siempre me tocaba del lado del equipo malo donde mi equipo no metía ni las manos los mataban a cada rato etcétera, etcétera entonces dije no, es que como es posible llega esta partida y resulta que me toca un equipo que la verdad también así como que no sé si eran muy buenos o de plano el otro equipo en el plano no funcionaba porque el otro equipo por más que intentaba activar la bomba pues no podían no podían porque pues luego luego los empezaban ahí este, como se llama los empezaban a atascar de granadas y flash y un montón de cosas entonces no los dejaban activar la bomba entonces la bomba también déjenme les comento chicos que la bomba obviamente la bomba va apareciendo de acuerdo al lado no sé yo lo veo así que va apareciendo de acuerdo al lado que va ganando por ejemplo nosotros íbamos ganando y la bomba nos aparecía constantemente de nuestro lado entonces creo que por un lado creo que por un lado ahí me da un semejante lagazo confis me da un semejante lagazo porque el juego no sé si solamente me pasa a mí pero el juego de repente todavía así como que fallaba entonces pues bueno esta jugada que vamos a ver está súper chistosísima porque le empiezo a disparar a la phantom y por quererse echar a correr se cae miren ahí va y agarra y se cae y se cae la phantom entonces pues bueno ganamos lo que era la ronda en fin chicos pues bueno la verdad es que el juego está súper genial obviamente cada vez que ganas una partida bueno una ronda cada vez que ganas una ronda confis cada vez que ganas una ronda te dan un montón de dinero o sea te dan un montón de dinero que la verdad vale la pena para poder comprar las cosas por lo menos digamos que al momento del inicio obviamente como igual como en el modo de bombas en el modo bombas pues igual te dan cinco mil dólares para poder comprar cualquier arma o cualquier cosa bueno no cualquier arma sino ya sea bien comprar lo que es una espada bueno lo que es el arma cuerpo a cuerpo y comprar ya sea bien este creo que te alcanza igual para hasta una granada o algo así entonces pues bueno aquí es similar nada más que pues bueno obviamente después de que este voy a tener que repetir el gameplay para poder alargarme un poquito más y explicárselos mucho mejor pero bueno en fin la cuestión es chicos de que pues bueno después de que ganas una ronda pues bueno te dan bastante dinero para poder comprar más cosas lamentablemente no pusieron el botón para poder regresar el dinero en dado caso de que te hayas como se llama en dado caso de que te hayas de que hayas comprado algo que no querías ven que les había comentado que iban a meter este nuevo botón para poder regresar el dinero o regresar lo que habías comprado y que te regresaran el dinero pues resulta que no lo han metido pero me da muchísimo gusto que pues bueno hayan arreglado lo del mando que hayan metido este nuevo modo de juego porque quiere decir que aparte de que pues bueno obviamente no han estado metiendo actualización pues digamos que de alguna manera este no han metido actualización pero pues bueno de alguna manera pues si es así como que le han tratado de solucionar los problemas entonces otra de las cosas chicos es de que pues bueno obviamente aquí ganamos la partida y pues bueno obviamente gana al mejor de 5 de acuerdo gana lo que es al mejor de 5 lo cual está súper genial eso me agradó muchísimo así es de que pues bueno mejor voy a poner una imagen de fondo para que vean que ya está lo que es el modo extracción y con eso vamos a terminar lo que es el gameplay chicos la verdad es de que está súper súper genial este modo de juego la verdad es que está súper genial me encantó muchísimo así de que pues bueno supongo que también ya debe de estar activo en consolas o en las plataformas para la gente que pues bueno está jugando la beta cerrada que tienen los códigos y que puede jugar y que pues bueno realmente no han mencionado nada sobre cuando va a salir el juego esperemos que salga en esta nueva actualización que van a poner esperemos que ya salga lo que es la beta como tal si la dejan como beta pues que la sigan poniendo pero ahora abierta para que demás jugadores la puedan probar y si no pues bueno ni modo a seguir probando lo que es la beta cerrada obteniendo códigos y todo esto así de que pues bueno mis queridos confitones espero que les haya servido lo que es esta información rapiduca el día de hoy no tenía planeado precisamente por la actualización que no iba a haber no tenía planeado precisamente hacer directo este como se llama de otro videojuego que no fuera Rock Company porque iba a haber la actualización pero pues bueno ya estoy diciendo bueno como no hay actualización pues entonces vamos a jugar otro juego ya sea bien el Apex Legends o ya sea bien el Fall Guys que tanto me lo están pidiendo pero como acaban de meter este nuevo modo de extracción confis pues bueno yo creo que en el directito vamos a jugar modo extracción y el día de mañana estaremos jugando otra cosa así de que pues bueno mis queridos confitones espero que hayan servido cualquier información espero me puedan apoyar con ese dedo bordaco bien arriba con todo su cariño que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay espero que no se me haya pasado nada el modo extracción es para poder ahí desactivar o activar la bomba dependiendo quien active cual de los dos equipos activen la bomba y pues bueno han arreglado lo que es este problema del mando lo cual está super super genial y me tiene muy muy contento así de que se me lo ven yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau